Oye mi vida vine para hablar contigo Vengo a decirte lo mucho que yo te quiero Vengo a decirte que sin ti no valgo nada Vente conmigo que me mata el desespero Vente conmigo no me dejes solitario Que esta amargura me está matando por dentro Estoy sediento de tu amor para vivir Tú me perdonas el daño que yo te hice No fue mi intención hacerte sufrir Solo fue un error que hay que corregir Y no me digas que no Te lo suplico vida mía Que ya no aguanto este dolor que me oprime Y me deja pensativo y cabizbajo Sin ti cariño ya no podré continuar Dame un minuto pa' decirte lo que siento Es mi lamento que te viene a suplicar Que no se espera un camino de esperanzas Sin traición, sin rencor y mezquindad Pero si me dejas solitario moriría Amor del alma me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecto, tú lo tienes que aceptar Toda en la vida se le busca una salida Y en este caso te vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Anda mi amor regresa pa' nuestro hogar Cariño lindo nos estamos maltratando Nos conocemos como las nubes y el viento No me rechaces que me estás apuñalando También me quieres y ese ha sido tu tormento Dame un abrazo vida mía sin humillarme Solo tú y yo continuaremos felices Y nuestro hogar volverá a ser como antes Agarraditos de la mano caminamos Todos solitos reprocharse Será por siempre sin separarse Y no me digas que no Te lo suplico vida mía Que ya no aguanto este dolor que me oprime Y me deja pensativo y cabo y bajo Sin ti cariño ya no podré continuar Dame un minuto pa' decirte lo que siento Es mi lamento es mi lamento que te viene a suplicar Que no se espera un camino de esperanzas Sin traición, sin rencor y mezquindad Pero si me dejas solitario moriría Amor del alma me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecto, tú lo tienes que aceptar Toda la vida se le busca una salida Y en este caso te vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Anda mi amor regresa pa' nuestro hogar